Mi nombre es Diapri Chávez, vengo del Instituto Nacional de Emprendizaje, soy técnico en mecatrónica y soy de acá para empezar con la carrera de la ingeniería mecatrónica, vengo de Heredia, en América de Heredia. El tema de la robótica, todas las tecnologías que implica el diseño de sistemas digitales, analógicos, todo lo que es la programación, automatización, PLCs y todo eso. Conforme fui avanzando la carrera y empecé a ver ese tipo de sistemas y me fue llamando mucho más la atención. La UFIDELITAS me mostró las mejores opciones, en mi caso que además de empezar ahora a estudiar también ese trabajo, entonces el tema de los horarios, el tema económico que se adapta muy bien a mi presupuesto y por muchas recomendaciones que recibí me dijeron que era una de las mejores universidades en el tema de ingeniería. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!